Chiapas es una entidad federativa con muchos retrasos, no pretendo ser gobernador por ocupar un cargo, sino para sumarme a toda una sociedad que desde hace muchos años está dando todo lo que tiene para cambiar estas condiciones de pobreza, de marginación, de atraso en que vivimos, de una economía que retrocede en vez de crecer. No hay en la vida peor condición que dar uno todo el esfuerzo para tener paz, tranquilidad, prosperidad y no alcanzarla porque el gobierno que tenemos lejos de propiciar condiciones para ello, lo que hace es entorpecerlo. Tenemos además un tope de campaña perversamente establecido en las leyes electorales para que en Chiapas no tengan medios competitivos los partidos que no están dentro de los partidos que sí tienen una preferencia y un apoyo explícito por parte del gobierno del estado. Tenemos una campaña de persona a persona muy austera, muy personal, una campaña de puerta en puerta directamente con la gente, con los sectores de la sociedad, directamente con los ámbitos de los productores, los maestros, los representantes de una sociedad que en Chiapas cada día crece más, que son las personas con una discapacidad, con una disfuncionalidad y que no tienen absolutamente ninguna atención, ninguna cercanía. Con los indígenas hemos hecho un acercamiento pleno y total con el campo, que es el sector al que yo pertenezco y que es el primero que tiene que tener una atención, una rehabilitación y recuperación económica y evidentemente también con el ámbito del turismo, de la construcción, que son junto con el campo los tres grandes pilares de la economía chapaneca. Yo estoy sumado a este esfuerzo, a este anhelo, a esta irritación que la sociedad tiene, que están muy aburridos de la corrupción, de la deshonestidad, de la falta de profesionalismo, de la falta de responsabilidad, de la falta de entrega que ellos ven que existe en el gobierno y que es precisamente lo que tenemos que cambiar. Un gobierno digno, un gobierno a la altura, de la dignidad y el respeto que el pueblo de Chiapas merece.